Anderson Boscán, periodista del medio digital Aposta, está en el ojo del huracán. Está en el ojo del huracán y yo tengo que decirlo, yo tengo que decirlo. No sé si hoy pensará igual sobre Diana Salazar, pero quien destapó todo esto fue Diana Salazar. No fue suficiente el video que hizo él sin la gabardina, perdón, sin la boina, que a propósito hubo unos memes ahí diciendo que el man se ha envejecido tan rápido. De hecho, siempre lo he dicho, el pana tiene 32 años, 33, pero es por su forma de actuar, su forma de ser. O sea, si tú a Anderson lo pones en el parque y lo sientas y le pones un bastón, o sea, ya, hay que... La boinita, la boinita es de abuelito, ¿no? De abuelito. Bueno, en todo caso, eso es un tema banal, pero como para romper el hielo, ¿no? Él siempre anda disfrazado de viejito. No fue suficiente el video que hizo y ahora ha tenido que recurrir a medios de comunicación para tratar un poco de desmontar esto. ¿Por qué digo desmontar? Porque lo que él ha rechazado en torno al linchamiento mediático que se le ha hecho es brutal. Y por supuesto que estoy completamente de acuerdo cuando él menciona y dice que no puede ser posible que esto se dé, que rechace este tipo de cosas. Por cierto, no le quitaron las visas, esto nosotros lo habíamos dicho, nos había llegado información, esto no ha sido así, aunque me cuentan dentro de los informantes que casualmente puede tener Anderson el documento, pero digitalmente o virtualmente puede estar bloqueado. Bueno, lo aclara, pero dentro de las aclaraciones ya no solamente hay un Anderson que está pidiendo disculpas entre dientes, sino que todavía persiste ese Anderson Boscan que tal vez nunca pensó que iba a tener que vivir lo que en su momento ellos hicieron con otros personajes. Tal vez nunca pensó que hoy tendría que defenderse de una campaña mediática que en su momento también formaron parte cuando se trató de tirar abajo campañas de la revolución ciudadana. Y eso lo vamos a aclarar y lo vamos a decir siempre, ¿no? Porque la discusión es eso. Lo ha dicho muy bien el señor Boscan dentro de la entrevista. No está judicializado. No sabemos si la señora Salazar los va a judicializar. No sabemos si Diana Salazar mañana emprende un proceso y esto sería legal partiendo de que ellos filtraron los chats. Dejemos en claro que Boscan jamás ha negado los chats. Él reconoce, pero muy distinto del primer video, hoy al menos en Televisión Nacional dijo, fue un error. Y literalmente pues se avergüenza. Incluso haciendo una retrospectiva decía, me da asco leer los chats. Pero no le daba asco en ese rato, ¿no? Cuando tenía esa información, ese privilegio. El señor Milton Pérez de Teleamazonas le mencionó y le dijo, sí, pero qué pena, qué pena que mientras por un lado te horrorizas de que se planeaba matar a periodistas, te estabas ñañando, por decirlo así, con el señor o el mentalizador o el narco de los narcos, el señor Norero. Son cositas que Boscan no pudo responder, que lamentablemente no tuvo salida y que hoy se ven atrapados y ahogados y que la salida, por lo que medio entiendo, es alejarse del periodismo, salirse tal vez, no sé, de su propia empresa. Creo yo precautelando los activos y el nombre de la compañía, ¿no? Porque acuérdense que ellos, más que una página de YouTube, ellos hicieron su empresa llamada La Post. Entonces, lo que entiendo de ellos es que quieren que esto sobrepase a los personajes y pueda sobrevivir sola. No sé hasta qué punto pueda sobrevivir, sobrevivir solo, porque en medios digitales siempre es bueno que se ancle a la imagen de un personaje y en ese sentido, Anderson y Boscan lo han hecho muy bien. O sea, no me vas a venir a decir que Castigo Divino puede seguir sin Boscan, sin Vivanco, ¿no? Es como el sello. Y La Post tiene su sello, que es el señor Boscan y el señor Vivanco. Entonces, no me vengan a decir que solito puede arrancar, yo lo veo muy difícil. Muy difícil. Pero creo que son esas consecuencias que, me imagino yo, las tiene que asumir. Hay muchas cosas que dice Boscan que me parece interesante analizarlos porque en su momento también cometieron esos errores y solamente cuando ocurren este tipo de situaciones es que despiertan y dicen ¡Ay, ay, ay, perdónenme! Y yo, sinceramente, ya estoy un poquito harto de esas actuaciones. ¿Por qué? Porque pasó igual cuando despotricaron contra Leonidas Issa sin haberles hecho nada. Una se les ocurrió en Televisión Nacional poner la cara de Issa, lanzarle dardos, decirle cabrón, despotricar, despedazarlo. Y no les importó que en ese momento una familia se estaba destrozando viendo cómo en Televisión hablaban de su papá. Hablo del hijo de Leonidas que yo en una entrevista le consulté y dijo Mi hijo lloraba porque no entendía por qué estos dos personas en Televisión, incluso asumiendo el rol de la interpretación, daban a entender que querían acabarme. O el mensaje era acabémoslo, lanzándole dardos. Mi hijo lloraba, decía Leonidas Issa. Se armó un revolún, pidieron disculpas. A las dos semanas en Twitter le dieron cabrón. ¿Otra vez? Entonces, ¿cuál es el juego acá? ¿O cómo es el juego aquí? Esa parte no me gusta, debo decirlo. Esa parte me hace muchísimo ruido. Y tal vez es el ruido que le hace a muchas otras personas. Entiendo que la aposta hoy tiene muchos enemigos. Muchísimos enemigos. No comparto el hecho de que, incluso Oscar lo menciona, hay personas que se están regodeando de felicidad por la desgracia. Nunca se debe celebrar la desgracia de nadie. Porque el karma existe y porque se te regresa. Nunca trates mal si no quieres que te traten mal. Y en muchas ocasiones, lamentablemente, rompieron toda ética, todo código, y lo hicieron con otras personas. Cuando esas personas querían reclamar, se las tachaba. Cuando fue la época de campaña, lanzaban y apoyaban, impulsaban, reproduciban noticias falsas. No importaba con tal de que el objetivo se cumpla, que tal grupo político no gane. Eso no justifica que hoy ellos estén viviendo el escarnio en carne viva. No se disculpa. Yo no creo. No me niego. Y deseo que se rompa. Como cuando te mandan estos videos y fotos de la alcaldesa de Simón Bolívar. No lo compartas. No romper. Entonces, yo sí quiero romper. Y no generar más de lo que tal vez ellos también generaron, que era el odio. No contribuir a que muchas personas festejen esta situación. Porque lo que vive el señor Buscán es dramático. Es fuerte. Lo quisieron acabar. Salió porque tuvo información y pudo irse. Tuvo más cuidado. Alguien decía, sabían que iban a matar a Villavicencio. Villavicencio lo sabía. Villavicencio también sabía. Villavicencio fue más temerario. Y ahí están los resultados. Como dijo Anderson, él tiene mucho miedo y que no le gusta mucho que lo maten. Entonces, siempre han dado con más cuidado. Pero vamos a escuchar palabra por palabra lo que nos tiene que decir Buscán en esta entrevista. Feliz Navidad. Dice, un año lleno de cosas bonitas. Me tomaré un año sabático para sanar los que quiero. Bendiciones para ti, Nelson, en tus proyectos. Mi querida Millie, tómese el año que necesite. A veces yo también he pensado en tomarme no un año, sino un día. No puedo desaparecer mucho tiempo. Vamos a ver, póngame por favor lo de Buscán. Presidente, todo el país. Perdón. Usted sabe que las parodias se cruzan. ¿Se arrepientes de haber hablado con él? ¿De haber tenido relación con él? ¿El fin justifica los medios? Mira, más que arrepentirse. Yo no soy un tipo que se arrepienta de las cosas porque creo que hago las cosas por el motivo correcto. Es decir, yo buscaba información como un periodista cualquiera. El problema es que no se trata de lo que yo sienta, se trata de lo que es. Y lo que es es un error. Y tratar de venir a darte eufemismos es algo que yo no dejaría que salga de mi programa. No te voy a faltar el respeto haciéndolo en el tuyo. ¿Te preguntaba si el fin justifica los medios? No sé si el fin justifica los medios. Es una frase para un debate ético y unos dirán que sí, otros dirán que no. A mí me gusta hablar sobre los hechos objetivos. Los hechos objetivos son que a mí no se me critica por coger plata en narcotráfico, no se me critica por colaborar con la estructura, no se me critica por mover drogas. A mí se me critica por una forma que hoy, entiendo, estuvo equivocada. Ahora, yo aprecio, disculpa. ¿Ofrecieron dinero? No, afortunadamente no me ofrecieron dinero, tampoco lo solicitaría. Vi un reportaje donde se hablaba de una petición de 100 mil dólares del de la boina. Por supuesto que me doy por aludido, aunque yo jamás solicito dinero. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué crees que dijeron eso? Bueno, por lo mismo que dijeron que Fernando Villavicencio pedía 200 mil dólares, que tampoco lo creo, ¿ah? ¿No lo crees? No, a ver, yo antes de tener una disputa pública con Fernando Villavicencio, una relación muy cercana. Ahí está el chat de los 100 mil dólares, el de la boina. Sí, te decía, yo antes de tener una disputa con Fernando Villavicencio, una relación muy cercana, y sé que en este tipo de cosas jamás, jamás se hubiera prestado para pedir dinero. Ahora, en estos chats que aparece... Ok, punto importante. Demanaba a Pati, gracias, me parece que es lo que me enviabas. Amigo Nelson, te mandé... Nelson, le envíe un superchat, pero transferido. Gracias, que tengas una feliz Navidad para tu familia. Desde acá, en Montecriste, su fiel seguidora, Piyolina Manaba Pati. Por su show de mañana, muchísimas gracias, estaré atenta. Qué bonito. Gracias, mi querida Manaba Pati. Anderson ha rechazado todas esas acusaciones que mencionaban que efectivamente él habría pedido algún tipo de recurso económico o de dinero. Pide disculpas y reconoce que las formas no son las correctas. Una de las cosas que mencionan ellos dentro de la posta es que quieren... Primero, ya vamos a escuchar, habla de su futuro que es incierto. Yo creo que Anderson lo que está pensando es en retirarse al menos un tiempo. Y luego lo que me parece raro es que después de que han cometido esta situación incómoda para el periodismo, en formas que reconocen hoy es un error, piden a la academia que intervenga. Para que la academia haga un análisis, para que la academia lleve esto a un debate y luego elabore una norma de conducta o de manejo de fuentes peligrosas y luego la posta lo adopte desde la academia. La verdad es que esto me parece... Oiga, yo no soy sinceramente un estudioso ni un experto en tanto. Creo que soy un gran experto en nada. Y me sale muy bien, me sale muy bien. Entonces, pero eso me parece bastante raro. Cometer un acto que no es un delito, como dice Buscán, pero sí es un error y luego que, sabiendo que es un error, le pidas al otro que te diga para luego tú asumir y plantearlo dentro de tu trabajo. Me hace un poco de ruido ese asunto. Es como no admitir aún al 100% que algo malo cometieron. Alguien decía en internet, la vanidad, ese es uno de los grandes peligros del periodista. La vanidad, el poder, el sentirse, tener la información antes de. Y me quedo con las palabras de un comunicador famoso extranjero que decía, prefiero perderme las primicias, pero dormir con mi conciencia en paz y tranquila. Y creo que lo dijo en un programa con Vivanco, un periodista. No me acuerdo cuál era. Sinceramente, ahorita no voy a... Pero sigamos, sigamos, porque tiene muchas cosas interesantes que decir, Anderson. Me da un profundo asco revisar las conversaciones, Milton. ¿Y sabes por qué? Porque en las últimas horas, cuando he visto que se mandaba a matar periodistas, uno de ellos incluso asesinados, ya no es un asunto de forma. Ya no es un asunto de forma solamente, que es lo que veníamos hablando y conversando. Y podemos hablar de todo y podemos decir y explicar por qué las palabras, por qué los términos, por qué las frases. Pero no es un asunto de forma... Yo podría decir, mientras Leandro Moreno planificaba atentar contra terroristas, periodistas, tú te llaneabas con él. Eso fue, eso fue, eso fue una puñalada de... Pero de frente, sí. Claro, vienes acá, te sientas ahí. ¡Saludos, Camilo! Gracias por ese gran superchat. Vienes aquí, nos dices que estás mal, que te da asco lo que hiciste, pero lo ñañabas, era tu pana, era tu brother, al tipo que estaba planificando matar a periodistas. Obviamente, Buscán responde que sí, e incluido él también. ¿Tienes visa a Estados Unidos? ¿Te la retiraron? ¿Es verdad eso? Mira, me parece un... Yo entiendo, yo también haría la pregunta. Pero me parece hiper tercermundista que tengamos ese tipo de discusiones, como si esto fuera un pasado judicial o alguna cosa. Sabía que ibas a hacer la pregunta. No me pidas que lo muestre en cámara, pero yo nunca he recibido ni un correo electrónico, ni una llamada, ni una visita al embajador diciendo lo contrario. Mi visa está vigente, múltiples visas están vigentes. Entonces, lamento que los troll centers tengan el poder en este país de instalar temas de debate público que llegamos a tocar en un canal nacional, imagínate. En este punto no estoy de acuerdo. Primero, tratar de tercermundista a la gente. A ver, repítalo, por favor. ¿Tienes visa a Estados Unidos? ¿Te la retiraron? ¿Es verdad eso? Mira, me parece un... Yo entiendo, yo también haría la pregunta. Pero me parece hiper tercermundista que tengamos ese tipo de discusiones como... ¿Por qué? ¿Por qué hiper tercermundista? Claro, yo entiendo, porque es mentira, según él. ¿Y por qué cuando se ha tratado de otro tipo de noticias jamás se ha llegado al final y se ha emitido un juicio y se ha emitido la información o se lo ha dicho? ¿Por qué, por ejemplo, cuando se han mencionado cosas de ellos, que al parecer, según la versión de los involucrados, es una mentira, es decir, no les han quitado la visa, es tercermundista, pero cuando se trata de otros temas políticos, de otros personajes, y hay rumores, hay chanchullos, hay pactos, es lo primero que se pregunta. No entiendo... Aquí es donde creo yo que realmente Anderson sí está un poco alterado, perdido, porque no era la respuesta, porque él es el primerito cuando hace las entrevistas de preguntarle por cosas que se dicen incluso como chisme de pasillo en la asamblea. O sea, cuando se sienta, lo primero que le pregunta, y de las pocas veces que he visto, entonces, usted ha hecho pacto con Correa, es que eso se dice. Dice, sí, se dice, es parte de la conversación, es parte de la entrevista. O sea, Milton lo iba a hacer, él dice que sabía que lo iba a hacer. Calificar esto de tercermundista y luego decir que los trolls tienen el control, no es que los trolls tienen el control, creo que la comunidad, la sociedad, la opinión pública a la que ellos han jugado, porque ellos saben jugar a la opinión pública. O sea, Jean-Pierre Reyes, gracias por ese superchat. Definitivamente, hoy de noche hacemos más y hacemos canata para final. Ellos saben cómo manejar la opinión pública porque son expertos en aquello. Entonces, sí me parece un poco chocante escuchar a una de las personas que mejor sabe trabajar la opinión pública decir que es tercermundista y que es chocante que una narrativa se instale por trolls. Yo le recuerdo al señor Buscán que una autoridad como la prefecta de Pichincha fue encarcelada 72 días por un Twitter, por un tuit de alguien, sin pruebas, sin nada. Y en esa ocasión la información fue dada, nunca se mencionó la veracidad y se dio por sentado y hacían ver como que Paola Pavón era lo peor de lo peor, por un chisme, por un chisme. Metieron preso, presa a Paola Pavón, la involucraron en un caso y tuvo que salir por la asamblea en este tema de las amnistías, por un chisme. Porque un periodista le dijo a la fiscal, oiga, la señora cerró con las bolquetas de la prefectura. Y me viene a decir que es tercermundista, por favor. Sí leí mi querida Mili, sí leí mi querida Mili, claro que sí, y lo vuelvo a leer si quieres. Feliz Navidad, me tomaré un año sabático, espero que te vaya súper bien. Estar conmigo, con el futuro de mi trabajo, es algo que tengo que pensar, Milton, por dos cosas. La primera es que yo no creo que uno puede cometer errores sin que haya consecuencias. Y las consecuencias no las debe poner un tercero o el tribunal moral. Tengo que asumir yo. Yo tengo que pensar cuál es la consecuencia de esto que yo considero un error. Y lo segundo es, tengo que pensar si vale la pena. En los próximos días seguramente la fiscalía también hará público algo que a mí me llevó a la decisión de salir del país con mi familia. Es muy doloroso porque hoy hay gente burlándose de eso. Y la fiscalía tiene judicializados los seguimientos a mí, a mis hijas, al colegio, el carro, la policía, los custodios. Eso es horroroso. Eso es horroroso, lo rechazamos y siempre vamos a estar esperando que se cuide. Pero por Dios, cada vez que alguien del correísmo decía que tenía miedo de su vida, se burlaban también. Y no se creía cuando decían, es que, es que cómo va a creer si es puro show. Yo no creo que lo que él dice sea show. Yo creo que está en peligro. De hecho, me sorprende que haya podido regresar con mucha soltura. Eso sí me parece repudiable y no deberíamos caer en lo mismo. Si hay alguien en la audiencia que dice, sí, es que lo mismo hicieron, pues párele la mano. No podemos seguir repitiendo lo mismo. Esta situación creo que se refiere a su familia y también creo que hace mucha referencia a la empresa como tal. Anderson está asumiendo su error. Considera que no es un delito, es un error. Y para mí que va a pasar algo con la empresa porque no solamente es la consecuencia personal, sino que se está trasladando a la empresa. ¿Por qué? Porque nadie quiere invertir en un lugar en donde está cuestionado peores con temas de narcotráfico. ¿Por qué nadie quiere ser vinculado con temas de narcotráfico? Para mí que por ahí va la cosa. Habrá que ver en los días que vienen, ¿no? Mira, yo me dedico a lo mismo que tú. Yo hago entrevistas por la mañana y odio cuando alguien es pillado en un error, aunque no sea un delito. Sobre todo si no es un delito. Si es un error y es una figura pública, desde esto cuando le dan vueltas. Me da un profundo asco revisar las conversaciones, Milton. ¿Y sabes por qué? Porque en las últimas horas cuando he visto que se mandaba a matar periodistas, uno de ellos incluso asesinados, ya no es un asunto de forma. Ya no es un asunto de forma solamente que es lo que veníamos hablando y conversando. Y podemos hablar de todo y podemos decir y explicar por qué las palabras, por qué los términos, por qué las frases. Pero no es un asunto de forma. Yo podría decir, mientras Leandro Moreno planificaba atentar contra terroristas, periodistas, tú te ñañabas con él. Eso fue brutal, ¿no? Eso cuando le decía a Milton, tú te ñañabas con él. Bueno, en todo caso, mis queridos amigos, veamos viendo qué pasa. Según lo que entiendo, Anderson, según lo que menciona, van a haber muchísimas otras cosas más fuertes que se van a revelar en el transcurso de los días. Ay, 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 mis queridos amigos. ¿Qué cosas para más fuertes se vienen? Se acabó. Se acabó.